Amigas y amigos de nuestro municipio y la región, queremos aprovechar aquí, primeramente informarles que tenemos la grata fortuna de tener aquí a nuestro gobernador, el ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, en Pánuco esta noche. Y queremos aprovechar para invitarlos mañana, día primero, día dos y día tres, pero en especial día primero, día dos, aquí en la plaza principal, aquí en el lugar de encuentro de los festejos más importantes de nuestra Huasteca, de nuestro Veracruz, que nos llenan de orgullo y que en este caso son las fiestas de todos santos, las fiestas de la celebración más importante a nivel nacional y donde todos tenemos alguien a quien agradecerle, a quien venerarlo, a quien reconocerle y precisamente eso es el venir aquí, venir, agradecerle a Dios y agradecerle a todos los que nos hicieron posible lo que hoy somos todos y cada uno de nosotros. Los invitamos a que se vengan todos juntos a festejar el día primero y el día dos y el día dos cerramos con un gran baile con Calixto Méndez. Así es que los esperamos aquí en la plaza, todos juntos a gozar y como dicen, a sacar polvo.